Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Hace ya tiempo que noto algo en tu mirada Ya no me cuentas tus cosas Te noto enamorada y no es de mi amor Hace ya tiempo que no me dices te quiero Ni me besas en los labios Esos que tanto deseo que me llenan de amor Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Hace ya tiempo que noto algo en tu mirada Ya no me cuentas tus cosas Te noto enamorada y no es de mi amor Hace ya tiempo que no me dices te quiero Ni me besas en los labios Esos que tanto deseo que me llenan de amor Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Miro tu ropa, miro tu fotografía Y en ella me estás besando Dijiste que me querías, que yo era tu amor Piénsatelo No te vayas de mi vera Pues como te quiero yo Me encontrarás quien te quiera Palabra de honor Y amor mío No me dejes y te vayas, que se me rompa mi el alma Cuando yo miro en la casa y tú ya no estás Amor mío No me dejes y te vayas